pero claro que sí gente querida estamos con el strange mario bros paranés para nintendo para familia ya casi siempre hago family más me gusta y mario que parte de todas nuestras vidas este hack bueno ya lo que estamos viendo es el mario bros el 3 no es el dibujo de mario 3 el dibujo el grafismo en el personaje que corresponde al mario 3 pero con la música y el entorno y el paisaje y el el environment se dice ya estoy diciendo cualquier cosa de el mario 2 no y así ahí vemos como este es un medio naranja porque ya se convirtió en el que dispara como vemos en otro hack de mario el mario generalmente puede ser rosado puede ser verde como el mario 11 y 9 hay muchos muchos casos antes de seguir te pido por favor encarecidamente que te suscribas a mi canal de youtube acá a este que estás viendo acá le des me gusta la de campanita lo que te pide cualquier persona que ha servido de youtube para acompañar el proceso bueno acá me metí en la voy a empezar bueno puede tener en cuenta eso que pasó me metí en el tubo en la maceta y este vuelve a empezar el nivel o sea que ojo donde me meto por arriba siempre tengo tendencia ir por arriba no me encanta igual este cuesta ahora me gustó me gustan los gráficos me gustan los movimientos la posición bueno es igual no pero muy guarda acá en vez de ver maceta te demandan a cualquier lugar y vos salís en el aire ahí me gusta porque me gustan los hacks de mario porque primero porque es algo distinto es como que ya hay que jugó muchas veces al clásico ya es clásico y ya directamente se convierte en quien lo gana más rápido cambio acá es investigar nuevos niveles nuevas cosas donde queda el castillo para tan lejos estaba el castillo tan lejos va a estar aflojada no se ponía al lado de la banderita el castillo bueno seguimos 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 bueno está bueno vamos a ver acá las medusas hay medusas en el camino casi me tiento a meterme pero no cosas que bueno está bueno pues son son diferentes es diferente y lo que es diferente está bueno a mí me pasa por ejemplo que a veces digo uno a veces no se da cuenta ni lo que tiene y es porque a veces necesitas un cambio necesitas necesitas un cambio a qué me refiero con esto sin ir a filosofar que por más que algo te guste mucho si lo haces repetidamente muchas veces lo mismo llega un momento que querés algo diferente y bueno acá este es un mario que me encanta que nos encanta a todos pero es algo diferente y bueno acá la música ya llegamos a la música está de del bowser de culpa no del ocupa yo siempre tengo tendencia a ir por arriba en estos niveles a veces me quedo atrapado a veces no pero vamos a ver bueno acá está el bowser que lo pasamos bueno ahí está un guito y abajo con banderita es cualquiera esto ya está buenísimo está buenísimo está bueno que sea diferente lo lo esquive por arriba al señor cupa y ahora ahora pasamos al nivel 1 del 5 o sea esto no tiene no tiene o sea no es que me voy al mundo 2 2 del 1 vuelve a empezar no no como que sigue después de culpa como que sigue ahora me queda la intriga claro que será infinito 1 del 15 1 del 20 o habrá otros mundos habrá 8 mundos y es el corto ahora el juego nos dejó con la intriga bueno tampoco es es científico de la raza no lo que estamos descubriendo bueno avanzamos avanzamos seguimos con él el mario naranja que dispara bueno me temo a bailar antes chaban cuántas veces que me engañan cuántas veces van de engañan y el nivel vuelve a empezar vamos de vuelta por arriba a ver qué pasa tenía que aprender y no meterme más en ningún este en ningún ninguna maceta porque muchas avanzas el nivel y te volvés a empezar o sea te te engañan bueno acá el resorte para agarrar a ver y acá qué pasó con el castillo se le olvidó la bueno es como las bases sin una buena base no hay una buena estructura bueno vamos al mundo 1 de 6 a ver y me meto acá ya fue y ah bueno listo ya lo pasamos el nivel pero que duró 5 segundos y el castillo queda bueno en en manhattan más o menos y claro tiempo de sobra ganamos bueno está bien está bien me gusta me gusta el strange mario bros si te gusta también dejarlo en comentarios comentaba para que el vídeo genere movimiento para que genere que youtube piense que es un contenido bueno que piense que hay que la gente interactúa entonces lo muestra más gente entonces se hace viral por eso comenten pongan me gusta pongan que buen mario bros o me parece una real no sé el mario bros no sé a mí me gusta está bien hecho gráficamente no no le veo bugs o sea no le veo fallas está perfecto me encanta este mario bros no me voy me casi casi me siento no me tengo que meter no me tengo que meter en las macetas o como se llame tubos conductores no me tengo que meter porque me puede hacer volver a reiniciar el nivel y no quiero mundo 1 del 7 y esto sigue 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 mundo 1 del 7 y sigue y nos vamos al mundo del 1 del 8 este es un mega castillo esta la culpa que estará que pasaremos a otro mundo que cómo será cómo será vamos a ver el mundo 1 del 8 y me parece que ya va siendo el último de hoy es porque así no se alarga tanto el vídeo y puedo preguntarles a ustedes y pedirles que si les gustó puedo hacer una segunda parte a ver hasta dónde llega esto 1 vamos todo por arriba como siempre a ver si es que vamos a cupa de vuelta por arriba y seguimos seguimos y si hay que ahí está y está el mostrito está cupita está pausa y está un guito y hola cómo estás saludar un poquito y que llegamos y bueno gente si les gustó yo les prometo una segunda parte pero pídanmelo por favor suscríbase denle like comenten compartan con los amigos todo lo que se pueda hacer háganlo y sean felices lo principal nos vemos la próxima gracias por estar ahí por más varios ahí les voy a dejar para que se los descarguen todos al final gracias por estar ahí chiao 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 chiao